Música 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 Yo me dejé Llegame Música perdón Quisiera bajar las estrellas A realarte una de ellas Que brille en tus noches Y amanece Música Perdón No se se me ataba la vida para siempre ser el caballero y en la tarde en tus manos mías y siempre cuidar de tu sonrisa y siempre cuidar de tu sonrisa y siempre cuidar y siempre cuidar